Este es un vídeo bastante serio y bastante íntimo. Creo necesario hablarlo porque también hay temas de los que uno tiene que contar para hacerlo real, para poder sanarlo también. Yo siento que lo sané y parece increíble, pero también lo hablé con esa persona porque también era necesario que conociera lo que estaba sucediendo y cómo me había sentido. Y también es una invitación para ti que ojalá nunca te pase y que si te pasó, hoy lo veas como lo que es una buz, una violación. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' adelante. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa'. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pum, pum, pum. Este es un vídeo muy íntimo y muy de nosotros. Nosotros aquí yo voy a contarte una historia muy escabrosa. Y esto también da para hablar un poco de la friendzone, la zona de los amigos, que yo creo que probablemente sea otro vídeo. Aquí tal vez lo toquemos por encimita, pero miren, la historia es la siguiente. Sé que probablemente el amigo, yo le digo todavía amigo, aunque no creo que seamos tan cercanos. Pero esa persona que hizo lo que te voy a contar a continuación, abusó de mi confianza y sé que va a ver este vídeo. Y aunque siento que sí lo sané, hablar de esto todavía como que duele porque rayo un poco en muchas cosas. Ni siquiera sé por dónde empezar. En mi universidad yo era una mujer muy sociable. Ya no soy tan sociable como lo era en ese entonces. En el 2012, cuando yo inicié, hablaba con todo el mundo y me encantaba ser amiga de todas las personas. Más o menos para el 2013 conocí a este ser y me caía muy bien. Lo admiraba un montón. Sentía que era una persona bastante inteligente, un poco reservada y también a veces un poco burdo. Pero me caía muy bien. Teníamos gustos parecidos y yo no quería nada serio con él de noviazgo o algo así. En verdad y genuinamente lo veía como mi amigo y creo que hasta podría considerarse que lo quería como mi mejor amigo. Yo he tenido como malas relaciones con mejores amigos. Este que era mi mejor amigo, estábamos siempre juntos, yo lo acompañaba a cosas y demás. Y habían comentarios que no me gustaban del todo. Sí lo veía un poco brusco, lo veía un poco guache y grosero. Como escabroso con comentarios acerca de las mujeres, pero era muy chiquita. Yo tenía apenas 19 años. Yo no sabía mucho de la vida en general. Aparte, ¿a quién engañamos? En Latinoamérica por lo menos y aquí en Colombia. A los hombres les dan más privilegios para salir a la calle, para hacer cosas y a las mujeres casi no. Y menos a mí, que era una niña hija única. Entonces a la mujer no la dejaban hacer cosas. Y él, por supuesto, era mucho más experimentado que yo y había vivido más. En ese entonces yo sí sabía que a él le gustaba una amiga mía y ya, eso es todo. Y pues sí quería como algo con ella y de verdad le gustaba genuinamente y todo. Pero pues a mí me daba igual porque yo solamente lo quería como amigo. Y nos veíamos casi todos los días en la universidad y parchábamos un montón y en serio creo que teníamos una muy buena amistad. Y yo en verdad lo veía como mi amigo. Me pasa en este momento que tu cerebro, cuando hay algo que fue tan traumático para ti, como que lo borra. Entonces hay detalles de la historia que yo ya no me acuerdo porque siento que la eliminé de mi cerebro. Pero sé que fue vacaciones y como eran vacaciones pues ya no nos veíamos todos los días y pues a mí me hacía como falta. Entonces yo le dije como, oye, me haces falta porque es mi amigo, te extraño como amigo. Y él me dijo que fuera a su casa y yo no le vi nada de malo en ir a su casa. Entonces yo fui normal y él, o sea, es que literalmente yo, él me recogió en la estación de Transmilenio. Caminamos, estuvimos hablando y cuando llegamos a su casa, él me abrazó y me besó. Y yo quedé muy confundida porque yo no entendía qué estaba pasando. Aparte yo estaba como saliendo de una relación amorosa de la cual pues ya él y yo lo hablábamos. Y yo le contaba lo que sentía por esa otra persona y demás. Entonces yo no entendía qué estaba sucediendo porque también, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me abraza y me besa? Yo no entiendo. Y ya era como con fuerza, ¿entienden? Como que yo no me podía liberar y cero consentimiento, cero consentimiento. Yo no quería besarlo, yo no quería que me abrazara de esa manera, pero mi cuerpo le decía que no. Pero yo no sabía cómo decirle que no porque no tenía las herramientas que tengo ahora. No tenía el conocimiento y no sabía que yo tenía voz para decirle no, que te pasa, aléjate en mi cabeza. Yo pensaba que yo tenía que hacerlo. Yo tenía que acceder porque ese es el deber de la mujer. Y si yo le gusto a él, entonces mi deber como mujer es corresponder su gusto. Me toca. Así que yo me quedé inmóvil y él siguió besándome y yo me dejé. O sea, quiero que entiendan cómo que estábamos en su casa, prácticamente en el comedor. O sea, no había llegado ni a conocer su cuarto, ni a conocer su casa, ni nada. Simplemente ahí de una. O sea, no habían pasado ni 10 minutos cuando ya empezó todo. Y luego él se levanta, era más alto que yo. Y yo era más pequeña. Entonces cuando me abraza, pues yo ya siento su pene erecto. Y él me da la vuelta y me toca los senos. Y siento literal como que me bota al piso. Y yo accedí a todo esto. Y me botó al piso. Y literalmente ni siquiera nos quitamos la ropa. Ni siquiera hubo protección. ¿Entienden? O sea, es que todo fue tan horrible. Y fue un abuso total. Yo estaba boca abajo. Y él estaba atrás mío. Y yo estaba totalmente inmóvil. Y pasó así. Y yo me levanté como si nada hubiera pasado. O sea, creo que entré en un total shock. Porque yo no sabía qué estaba pasando. Lo único que sé es que todo lo que yo creía de él se destruyó. Y todo en mí se destruyó. Y mi autoestima se rompió. Y yo hice como si nada hubiera pasado. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Como es mi deber. Y ya, ¿saben? Como esto fue lo que tenía que pasar. Pero al no decir no, entonces fue mi culpa. Porque es totalmente injusto, ¿no? Y yo me levanté y me fui. Así terminó todo. Así como se los estoy contando. No hubo más. Y yo seguí mi vida como si nada. Como, ah, sí, bueno, no pasa nada. Sí, este, ya me voy. Y seguí como en mi cabeza de... ¿Qué acabó de pasar? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? No entendía nada. Era mi amigo. ¿Cómo estaba pasando esto? Y quiero decirles que no, él no quería ser mi novio. Él no quería ningún tipo de relación. Él simplemente quería tener un séquito de personas con las que acostarse. Eso fue una violación. Y no tiene otro nombre. Pero como hoy en día creemos que ese tipo de accesos carnales, violentos, solamente ocurre cuando es de manera, como en las películas, así como a la fuerza. Y uno dice, no, déjame, déjame. Y uno queda así, todo mal. Pero no, hay otro tipo de abusos y de violaciones. Y yo ya estaba grande. No era una niña, no era un adolescente, no era una niña tan novata que no supiera lo que estaba pasando. Yo sabía lo que estaba pasando. Y yo accedí. Y yo accedí porque yo creía que tenía que acceder. Porque yo no sabía que el sexo tenía que ser consensuado. Y que uno tenía que decir sí o no. No lo sabía, pero ahora tú lo sabes. Y ahora tú tienes este conocimiento y espero que nunca te pase. Y ni siquiera siendo tu novio. Ni siquiera. Así siendo tu pareja, tampoco tiene el derecho de hacer esto en contra de tu voluntad. Porque lo que yo sentí fue que fue en contra de mi voluntad. Y que él se aprovechó de mi papel de amiga. Porque yo era su amiga. Y yo de verdad lo quería como mi amigo. Y él siempre se vendió con esa actitud. Y aún así, él era una persona que... Igual siguió saliendo con otras chicas de nuestra universidad. No sé si siguió haciendo lo mismo. Pero sé que sí le coquetaba a muchas otras chicas. Nosotros seguimos hablando después. Porque yo no sabía que eso no estaba bien. Yo me sentía mal. Yo me sentí mal. Me sentí incómoda. Me sentí sucia. Digámoslo así. Pero no hice nada al respecto. Mucho tiempo después. Por lo menos unos seis años después. Yo hablé con él y le dije. Le dije lo que sentí. Lo que viví. Lo que me pareció. Él es otra persona. Se supone. No lo sé. Tal vez tiene una deconstrucción distinta. Tiene su pareja. Tiene su vida. Siguió como si nada. Pero yo quedé con esa sensación. Y ese sinsabor. De que fui abusada. Por quien se suponía que era mi amigo. Esto no es una denuncia pública. Pero sí sé. Hoy soy consciente. De que eso fue un abuso. Y que yo debía haber hecho algo. Y que yo debía haber parado. Y debí haberme ido. Pero cuando estás viviéndolo. No sabes qué está pasando. Y te sientes totalmente confundida. Por eso. Eso de que te dejaron en la zona de los amigos. O cosas por el estilo. Es injustísimo. Cuando una persona realmente cree que son amigos. Y se venden con la posición de amigos. Pero lo que hacen es aprovecharse de esa amistad. Para conseguir otra cosa. Para conseguir una relación. O para conseguir un beso. O como pero mírame a mí. Y ese tipo de cosas es súper doloroso. Por eso les digo. En otro video vamos a hablar de la frenza. Por ahora quería contarles mi historia. Esta es mi historia. El sexo siempre tiene que ser consensuado. Si tú no quieres. Y si tu cuerpo dice que no. Hay que parar. No es tu deber como mujer. Cumplir en el sexo. No es tu deber. Simplemente porque la otra persona. Tú le gustaste. Entonces tienes que corresponder. No es así. Si ustedes están solos. Dos personas heterosexuales. Hombre y mujer. Pueden estar en una habitación solos. Sin que pase absolutamente nada. Homosexuales también pueden estar así. Sin que pase absolutamente nada. Que estemos solos en una casa. En una habitación. No es una invitación a tener relaciones sexuales. Y menos de esa manera. Tan desastrosa como la que yo la viví. Porque es que yo recuerdo mucho esa escena. Y de hecho la había sacado de mi cabeza. Pero recordar esa escena de yo tirada en el piso. Con mi ropa. Exceptuando mi media nalga prácticamente. Y este man detrás mío. Eso es totalmente humillante y vergonzoso. Pero estas cosas son a las que nos sometemos nosotras como mujeres. Porque no nos han enseñado. O bueno. Estamos en el proceso de aprenderlo y de enseñarlo. A darnos nosotras mismas nuestro propio valor. Y que no valemos por nuestro cuerpo. Sino que valemos por muchas otras cosas más. Y decir no. Decir no. No. No quiero. No me siento cómoda. No me siento bien. No va a pasar. Esto es lo que yo tenía por decirles. Espero estén bien con esto. Y mi mensajera ese. Creo que todavía no estoy tan cómoda con la historia. Y por eso tampoco como que. O sea lo quise olvidar. ¿Entienden? Lo quise olvidar. No quise hablar de eso. Y la mayoría de mujeres con las que yo he hablado. Y con las que yo frecuento. Y déjenme ustedes abajo en los comentarios. Que piensan acerca de esto. Pero creo que todas hemos sido violentadas. Y abusadas de alguna manera. Desde el roce en el transporte público. Hasta nos mostraron sus partes íntimas. Sin que nosotros quisiéramos verlos. Hasta un acceso carnal. Muy violento. Todas lo hemos vivido. Y por eso esta información es necesaria. Hay que hablarlo. Hay que divulgarlo. Y no estamos solas. Nunca vamos a estar solas. Siempre tendremos el apoyo de otras mujeres. Y de nuestras personas cercanas de confianza. Aunque se suponía que él era una persona de confianza. Y pues vean. Pero hay más personas de confianza. Nunca estamos solas. Eso es todo. Chao. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.